Y vamos a la música porque el tiempo se nos viene encima Bailamos todo mundo, agarrando pareja Esto se llama La Cumbia Macarena Ayer un lanzamiento Hoy todo un éxito Y el saludo se va Para Publicidades Martín Y que todo mundo, todo mundo agarre pareja señores La Cumbia Macarena El grupo apasionado Malérico Sabar Y el saludo se va Mira que pesito Luca Triste Pepe Locos Aquí nos hace Cumbia Vida Hueve Guayo Bello y el Chano Otras noquienchados Igualo El Chep El Mojos Y nos sabe Papi los espaldados Sabor Sire Esta noche En las tumbas de esqueletos Vimos su nombre Los padres y maestros A huevos Y más A huevos Pelodines Bruco Calaza de ver El famoso Chicho Chabalini Vance Papi Tapicho Cuanto famoso vivo Hermano del niño doctor Guapanquiel Sabor Vamos a ver Guate Chiconza Chiconcita Guagango Con el mercado Con el mercado Sabata Construcciones El Perón Díselo Sabor Máximo Cerrado El famoso Mato Suopal Manny Palmochilas El Burraka Estrella Oto Buena Manny Burra Pico Roca Para Somo Para Somo Nesli Guamaná 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 En las noches Ventejados Angelitos Máster Y ahora se acompaña Ventejados Y el famoso Lalo Y todos los padrinos El famoso Cucke Saña el Gallo Chano Bello el Lugo El Mugo el Casca Bueno Botas El Igualo Botas por Rejo el Toro El Volante el Chaca Llego Pandillero Emma Copetes Rata Feo y Hermón El El Chakis Fami Chamba Chivo Celestín El Temo El Trofeo El Pepino Dominado Niño Verga Cruz Balote En Camarra Papá, la Niña, Chica En Flaco Sabor Nueva La Banda En Sacramento, California En Niña Elvisa Jueve Crisis Boni, Pato, Nieves, Cacho Y el Canciano En Cucho, El Tiojo En Pirañas Maury El Chagui Sabor Monsalab Sabrazos El famoso Pato Máximo Cerván Sabor Mari Amor Kiss Fantástico Monsalab Sabor Diagoniza Viva Y para la Organiza La Cuna La Carena Los sabores Las cumbias Mexical Soledad T-Beta Nueva York Para GSTB Para El Bus Vamos a bailar Mexical Soledad TV Y las cámaras Majateras Su última grabación Sabor Vamos a bailar Sabor Mira como dice Allí no de guerra Y no es por lo niño malo Verde, blanco Y nojo Araña, chiquilín El lombriz 1, 26 La familia mexicana La vaga machigona La guapa guerrero Cierra contigo Sabor Sabor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabor Cumbia, cumbia, cumbia ¿Vale? Hoy Viva Y la cumbia Macarena Un destreno Guamartia Hoy un éxito El rincón Cintaltepe Hoy T-Bocachete Sabor Vento Campocito Que lloren Que lloren Que lloren Que lloren Campocito En Coca Checolín En Coca Checolín Todos los chamacos En la plazuela Las chicas Que nives 6-6 Ahí están mis niñas Que nada más que una La avi Y la chillona Númer 1 Sabor Sabor Nos vamos el día miércoles Nos vamos allá En la sierra ¿Cómo se llama? Pirata Manhattan Todo gratis Confirmado Allá por Sacatán En las manzanas Sabor Contrucciones Raúl Ándele mi niño La cumbia Aguiui El jueves Santiago Más chica ¿Por qué no? Sabor Llamariza La monja Ya nos acompaña la monja Sabor Nos vamos a la amistad Puebla Todo confirmado Pirata Faraón Víjoles 15 de marzo Vájate Fe Anual Allá los veamos Amisla Puebla Sabor Dani Dillero Suele Fanny Wendy Hermanos Aguilar Inge Dani Santa María Sinyuca Sabor Vamos a ver Ya con lisa Ya viene Kid Sound Para cerrar la noche Mil gracias Sabor 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 Borgo Umbia Sabros 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 Rimos Sabor Como dice Como dice Y ya con lisa Así Amigos míos Vámonos derechito Hasta la cabina De disco para Skid Sound Aquí está